Me gustaría un placer porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésarte con tu espíritu Bésarte es como comer palomitas de maíz Corazón de melón Venos a ir al mar Veneno de huevo, mejillón Son mis ojos en su fruto de sal Su amor de amor Dolor de la hambre si no estás, amor Bueno, que sí La Dios es presa, sabor de amor Culpa de la fruta de la pasión La Dios es presa, sabor de amor Culpa de la fruta de la pasión La Dios es presa, sabor de amor Culpa de la fruta de la pasión Esas amor, amor Esas amor